Si nos le gusta a una alumna de aquí de la preparatoria número 7 del sistema abierto. Están entregando las credenciales para todos los jóvenes que están preparando, están se luchando por salir adelante. Un bonito evento en el cual la escuela está trabajando en favor del sector, lo que es el sistema educativo abierto para dar mayor prosperidad al Acapulco y al Estado de Guerrero. ¿Cierta cómo se siente este sistema abierto? Pues muy bien, porque es una preparación siempre para nosotros y para mejorar siempre en la vida. Esta oportunidad que le dan a través de la Universidad Autónoma de Guerrero en esta preparatoria número 7 del sistema abierto, les facilita a ustedes que son padres de familia, algunos, otros que tienen que trabajar toda la semana y poder darles un espacio para estudiar el fin de semana. Gracias. Sí, le repito, es muy importante para mí porque no había terminado la prepa y esta es una oportunidad para que yo pueda seguir adelante. Y apoyando la economía sobre todo. Sí. Está bien. ¿Su nombre? Carmen Alemán. Gracias. Gracias, señorita.